Arena Noticias realizó un recorrido por el cementerio de la localidad, donde pudimos verificar que en efecto se ha procedido a la limpieza de la maleza del lugar, pero aún falta un importante tramo por culminar, donde aún se necesitaría la colaboración ciudadana, en especial de quienes cuentan con sus familiares que descansan en este campo santo. Minga con la cual se contribuiría para darle una mejor imagen al lugar, ya que en la temporada invernal como es normal, el monte crece en gran cantidad, llegando a ocultar incluso algunas cruces y bóvedas del cementerio. Las autoridades pertinentes de su parte indicaron que se realizan los trabajos necesarios para avanzar con la limpieza del cementerio, pero que una vez más sería importante la cooperación ciudadana para, mediante una minga, ayudar a culminar estas labores lo más pronto posible, y así la ciudadanía pueda acudir con total confianza a este campo santo. Con imágenes de Manuel Aguilar, Bayron Asanza, Arena TV Gracias por ver el video.